Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanza. Bueno y pues por ahí ya vieron, ya estuvimos aquí lo que fue en la ganadera de San Fernando Tamolimpas y pues bueno padre ahora dónde vamos. Ahora vamos a una escuela católica del Instituto Sabas Magaña del cual soy el director general por este 10 años que he tenido estancia aquí en San Fernando y pues la verdad es un gusto tener esta oportunidad de trabajar para la educación, para la niñez, para la integración de las familias y pues es una educación integral porque es no solamente la cuestión académica, es la cuestión espiritual, el desarrollo humano, la del desarrollo del bailable, del canto, del deporte, entonces para mí ha sido una experiencia fabulosa el estar trabajando en escuela, tenemos aquí los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria y ya estamos en el proyecto para también abrirnos a preparatoria y la universidad. Miren nomás que interesante, recuerdo que hace muchos estudios por aquí fue parte de lo que fue este que vinimos a cantar, de hecho me traje esa vez a mi hijo que por aquí también cantó y pues bueno que bueno que fue en este lugar como dice cien por ciento ahora sí que para la educación y pues aquí también ahora sí que aquí se se contactan con con ustedes o como lo hacen para las inscripciones y todo eso. Así es este como todas las escuelas públicas y privadas cumplimos con todos los requisitos para formar a los alumnos de cada nivel y pues aquí las instalaciones están abiertas a pesar de la situación de pandemia pues este las todas las escuelas tenemos clases virtuales estamos en esta modalidad mientras estemos en este tiempo de pandemia pero los lo hermoso y lo maravilloso es ver a todos esos niños reunidos esperamos que pronto salgamos de esta pandemia y volver a nuestras actividades presenciales como como es lo normal y bueno pues nos vamos a las instalaciones como se llaman me dijo perdón. Instituto Zabat Magaña primero obispo, segundo obispo de la diosis de Matamoros. Ándale pues pues vamos a darle y vamos a conocer esta bonita escuela. Una extensión de tres hectáreas y media de terreno están a la orilla de la ciudad de San Fernando este en el límite del ejido La Joya y la verdad ya tenemos aquí seis años en estas instalaciones es un es una vista preciosa la verdad este es una de las cosas que me ha encantado de que San Fernando vamos a estar en el punto más alto del terreno y de ahí vamos a poder observar todo lo que lo que se puede contemplar para mí es tan relajante venir aquí tanto en la mañana por la tarde para venir a hacer un momento de oración este fue un momento de silencio y platicar o hacer este esas charlas pues amenas y agradables y de aquí pues han surgido muchos sueños, anhelos y esperanzas para seguir trabajando aquí en San Fernando. Bien quiero presentarles el orgullo que tengo también de la satisfacción de haber trabajado por 10 años aquí en esta esta escuela educativa una escuela católica el Instituto Sabat Magaña este aquí tenemos los niveles de preescolar de primaria de secundaria y pues esperamos en Dios abrir ya la preparatoria una de las cosas hermosas que siempre he tenido la satisfacción es estar en este punto en donde se puede contemplar un paisaje hermoso pocos como este paisaje de San Fernando aquí este es una aquí hemos tenido eventos tanto deportivos como ciclismo como atletismo hemos tenido eventos culturales ha venido la banda sinfónica de Reynosa de Victoria y la de San Fernando se han reunido aquí 160 jovencitos niños y jóvenes tocando instrumentos de la verdad con una banda sinfónica excelente un paisaje maravilloso y una oportunidad no solamente para ir educando a través de la educación básica sino también a través de la fe forjando corazones dispuestos para seguir adelante muy bien pues vamos a ver las instalaciones de esta escuela a la cual me siento orgulloso de pertenecer esta escuela ya tiene funcionando desde hace 20 años y tenemos el gusto de ya de tener nuestras propias instalaciones aquí en este en este terreno y por los últimos seis años he tenido un colaborador muy cercano a la licenciada Juani Ochoa que nos ha apoyado en esta actividad y me gustaría darle esa oportunidad para que ella también exprese el gusto y la satisfacción de trabajar por la educación y ver a esas familias unidas bueno pues hace seis años empecé este nuevo reto esta nueva misión al lado del padilario el cual pues hemos visto crecer este nuestro instituto desde las primeras aulas que estábamos ahora sí que hosteras hasta ahorita como pueden ver pues ya tenemos una escuela digna que bueno a partir de nuestro terreno ya listo para continuar una educación pues nos basamos más en la cuestión de la formación de alumnos, la calidad en educación y más que todo la formación de valores sabemos en la actualidad que mucho se ha perdido y bueno es una de nuestras misiones seguir fomentando para que las familias estén unidas y pues darle una buena educación a nuestros alumnos que pues cada día damos lo mejor y se ve en cada uno de nuestros egresados la calidad de alumnos que tenemos y más que nada que ellos más allá llevan a transmitir nuestro mensaje como personas realmente que somos como seres humanos y bueno nuestro lema es educando con la libertad, la libertad quiere decir de expresar todo nuestro sentir con base en nuestros valores de lo que hay detrás verdad aquí pues nuestros maestros cada día tenemos la ventaja de que ellos también son parte, pieza importante en nuestro instituto y bueno somos una mejor opción, la mejor opción diría yo y bueno vamos todos enlace a nuestra parroquia, lo que es el lado espiritual no dejándolo también a un lado, que eso es muy importante para todo este mundo familiar, una familia integrada una de las cosas que siento, esas satisfacciones como sacerdote pues estar en medio de toda esta familia la familia del instituto Sabanagaña, pero esos niños, los rostros pequeñitos, los rostros de primaria, de secundaria verlos como van creciendo y que por 17 años de estar presente aquí en San Fernando pues he visto crecer niños que los he bautizado y también ahora pues tengo el gusto y la satisfacción de casarlos con la iglesia Restaurante Cuatro Vientos Ubicado en kilómetro 119 Victoria Matamoros Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde Recuerda seguir su página oficial por Facebook Restaurante Cuatro Vientos Almuerzos y comida En su especialidad en los almuerzos, huevo con machacado Y también encontrarás machacado ranchero, machacado a la mexicana Cecina a la plancha Asadero con chorizo a la plancha Y esas tortillas hechas a mano Y la mejor repostería de la región Restaurante Cuatro Vientos, kilómetro 119 Victoria Matamoros Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde Recuerda su página oficial Restaurante Cuatro Vientos Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Los esperamos con gusto en el Encinal Restaurante Cuatro Vientos Carretera Victoria Matamoros, kilómetro 119 Y en la página de Facebook Restaurante Cuatro Vientos Para que nos sigan Buen día Buen día ¿Cómo estamos? ¿Cómo está padre? Bien, bien, gracias a Dios Uno de los gustos que he tenido aquí en San Bernardo Es nunca dejar de ser de rancho Y como buen hombre de rancho Pues también soy amigo de los campesinos que también Aquí tenemos un buen amigo, Manuel Que dedica al cuidado de la cría de chivos y borregas Y pues quisiernos que nos platicaran ¿Qué se siente ser ranchivero? Pues al que le gusta, pues ahí lo va a tallar O sea, lo que pasa que con el norte Se empiezan a mover Nunca están tranquilos Ahorita hay una temporada del mesquite O que hay una temporada del mesquite ahorita también Y este También andan Allá y para acá Pero O sea, al que le gusta esto Pues es que tiene que estar pegado Como si fuera la segunda mujer de uno Oiga, ahorita que veníamos ahí platicando No es fácil, es difícil, ¿verdad? Sí, es un poco difícil A medida en que esté mal tiempo Tienen que sacarlas a comer o no Y echarles poquito Esto allá adentro Que se mantenga Pues ya viene el invierno Y eso Es un poquito difícil ¿Haces asaderas también? Sí, asaderas casi no Que eso Porque mi señora trabaja entonces Y se cuaja la leche Y se deja ahí Y ya cuando Ya que salga unos 4 o 5 quesos Pues ya Ya empieza a moler uno Y la asadera pues tiene que estar calentando Y la venta del cabrito Y la venta del cabrito Así es Aquí me engordaron con puro cabrito Y como cuantos animales tiene Y como cuantos animales tiene Y como cuantos animales tiene Yo ando como unos Como unos 100 animales 100 animalitos Sí Sí Más o menos hay Porque yo nunca los cuento Pero sé cuando me hacen falta Y de que cosas es Es cierto Sabe de quien es Hijo de quien Sí Exactamente Sí Bueno Yo me he fijado en eso Cada Cada hembra tiene su familia Así hay Dos, tres O las que tengan Todas 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 Están solos Y si está echada la mamá Y pues ahí está Con el puro Con el puro galar La paloma Y ahí vienen Y ahí vienen las Estas Y vamos a arrancar las chivas A ver si no se Ah es que hay borregas y chivas Ve todo Ve todo Ve todo Ve todo Y nada más voy a meter en ahí Para acá Para que vean toda la cantidad De chivas Que hay Y ahí van ya entre el monte Bastante Aquí están Villa de Padilla Tamaulipas ¿Originario de ahí de Villa de Padilla? Sí De viejo Padilla De viejo Que en 1970 fue cuando se inundó Ahí va al parecer En el 72 ¿72? En el 70 sí Pues empezaron La presa empezó en el En el 68 A construir Y se terminó en el En el 70 Porque se vinieron En ese entonces Se vinieron dos 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 ciclones Y en Menos En menos de un año Se llenó la presa Y fue cuando ya se hizo El nuevo Padilla Sí exactamente El nuevo Padilla Entonces usted es uno de los Que estuvo ahí viviendo En Viejo Padilla Sí En Viejo Padilla Sí Yo tenía como unos Sí Recuerdo Unos Diez años Diez años Sí Y a ver por algo nos paramos Tenía algo historia usted Sí Ahí donde Ahí donde enterraron a Inturbide A Inturbide Sí Así es Que nos dejó el legado de la bandera Y lo que es el escudo nacional Así es Y ahí fue donde fue fusilado Lo enterraron ahí en la iglesia De hecho en la iglesia Y después lo sacaron Más delante Sí Ahí en la puerta de la iglesia Ahí estaba enterrado Ajá Y este Y ya pues ahora que se mudó Lo sacaron todo y Lo sacaron todos estos y La verdad no sé si se los llevarían para México Pero el monumento ahí está en Viejo Padilla En Viejo Padilla Sí Pues no pues muchas gracias don No gracias a ustedes Don Manuel Muchas gracias Gracias Pues un honor siempre grabar a nuestra gente el campo Y pues bueno Cuando vinimos No le pensó ni dos veces Apenas iba a decir Hijo Párate porque vamos a grabarlo Esos de los dios Padre Muchas gracias don Gracias don Dios lo bendiga mucho Igualmente Y que Dios lo bendiga mucho A ver cuando Se los hace probar uno de sus quesos para Porque también bueno En dado caso que sí los venden ahí Sí Y algún tele O ya lo conocen aquí la raza No pues ya Años de verdad Sí Unos 15 años con los animalitos Sí No pues está bueno Y echarle ganas Echarle ganas Anderle Gracias a ustedes Porque se entraron aquí Con la Colonia México Anderle pues ahí lo van a ver Mucha raza Y muchos paisanos Y mucha gente que se identifica con el campo Sí Hay los compañeros Los palomeros Y eso Anderle Ah sí es cierto Porque dice que usted era de allá Sí Hay que conocer así Hay compañeros De la cacería Y así Tiene una vista hermosa para abajo Allá San Fernando Sí Nuestro pueblo San Fernando Pues ya soy de aquí Tengo casi 25 Más de 25 años viviendo Ya sé No más Somos de aquí Ya sé Somos de aquí del pueblo Muchas gracias Y ahí estamos Y a re por que nos alcance Que Dios nos bendiga Igualmente bendiciones Mariscos Mariscos Tula Calle Aldava número 4 Barrio Las Moras Por ahí recuerden También cuentan con servicio a domicilio A partir de 80 pesos Es sin ningún costo Teléfonos 834-155-3445 Y 832-104-6628 Recuerden su especialidad Piletes, cocteles, caldos, camarones, pescado frito Y también cuenta con milanesa, hamburguesas, carnes, pollo y mucho más Recuerda su nueva dirección Calle Aldama número 4 Barrio Las Moras Mariscos Tula San Fernando San Fernando Como estamos amigos Estamos aquí Lo que es desde el mirador Mirador aquí En Parece que nos trajo el padre Hilario a conocer Este Hemos visto varias partes Ya de San Fernando Que nunca habíamos grabado En cierta forma Y todavía nos falta más Pues agradeciendo el padre Hilario Aquí se los dejo Porque nos va a platicar Un poquito de San Fernando Tamaulipas San Fernando Una de las bellas que tiene Son esos espacios de miradores Pocas personas los conocen Porque Pues a lo mejor no han tenido todavía Esta idea de cómo poder alcanzar a estos lugares Aquí estamos a la entrada de San Fernando Viniendo de la carretera de Victoria Hacia San Fernando Vemos a mi espalda La carretera de Que viene Que cruza toda la colonia Paso Real Para llegar al centro Y allá se ve Al fondo la iglesia Que al ratito vamos a ir a visitarla Y fíjense San Fernando es fundado en 1745 Este Por José Escandón El día 19 de marzo El día de su santo San José José Escandón Perdón José Escandón Quien vino a fundar Con una misión franciscana Hay San Fernando También en San Antonio Texas Pero esa es otra misión Que vinieron de las Islas Canarias En 1711 Y este Todavía más antiguo Y en Tula Tamaulipas Que es un templo hermoso Precioso Más de 400 años Es otra misión franciscana Que venía de San Luis San Fernando San Fernando fue fundada Tierras Aguas Abajo Este Precisamente para Este Se tuvo que mover Por la cuestión de inundación Y ya se fundó En esta parte En la loma Loma de Más alta De aquí de San Fernando En este espacio Pues por la riqueza del río Pues se tuvo la oportunidad Entonces de Este Ir cimentando Las raíces De todo un pueblo Que es próspero Y que es feliz Que lucha por alcanzar la felicidad Y tiene un pueblo generoso Y amoroso Por seguir luchando Y vivir del campo Como lo es Muy buenas tardes Pues ahora estamos en el interior De aquí de la parroquia De San Fernando Que con orgullo Llevamos este nombre San Fernando fue un rey Que luchó Por ir conquistando reinos Por ir este Promoviendo la fe Siempre Con la paz Por eso es Muy simbólico Que la imagen de San Fernando Tenga una espada en su mano Era rey Y tenía una espada Pero la espada Va hacia abajo Así como lo podemos ver Aquí en la imagen Que es la que preside Las celebraciones de la parroquia Aquí La comunidad se congrega La comunidad católica Hacemos oración Convivimos Nos encontramos Y tenemos esta oportunidad Entonces de A través de la fe Gozarnos De la presencia del Señor A pesar de este Tiempo de pandemia Quiero decirles Tengo el gusto Y la satisfacción De ver un pueblo Con fe En oración Y que no ha parado En seguir mostrando Sus bondades Y su amor Y su amor Hacia Dios Aquí en las bancas De la parroquia Están colocadas También Las imágenes De todas las personas Que han fallecido En este tiempo de pandemia Miembros de esta comunidad Que ahora Pues el Señor Los ha llamado a su presencia Cinco meses De defunciones Y que no hemos podido tener Pues el trabajo normal O la atención normal En este tiempo de duelo Pero siguen estando En nuestro corazón San Fernando Es un pueblo que vive No muere Es un pueblo que lucha Por seguir adelante A pesar de pandemia A pesar de muchas inseguridades Nos los gozamos De que el Señor Está con nosotros La parroquia de San Fernando Es un templo terminado Construir en 1800 Un templo bonito Hermoso Arquitectónico Y este Tenemos también Ese regalo De tener unas imágenes Como la Virgen Dolorosa Y este Cristo Que son traídos de España Y que tienen más de 250 años Entre las cosas maravillosas Y el tesoro Que contamos aquí En la parroquia de San Fernando Es esta imagen De la Virgen de Guadalupe Del día 3 de junio De 1773 Más de 250 años Que tenemos esta presencia Imagen aquí entre nosotros Y que nos ha cubierto de amor Y que ha sido también inspiración Para mandarnos siempre Su bendición Su amor Como la Virgen María Lo sabe hacer Y llevarnos a Jesucristo Tenemos un templo Que se distingue Entre todos los de la región El templo mayor Que podremos admirar Es el de Tula Está muy distante Hacia nosotros Es maravilloso Como en el tiempo Que se construyó Pues es un templo Que sale de lo normal ¿Por qué? Porque San Fernando es grande Y San Fernando Nos sigue dando la alegría De estar con el Señor Ahora Ahora Pro nobis Pecatoribus En la alegría En la alegría En la alegría Tu me deserts Cuenta el ceros Si te fluxas Y un teje Tomao Pues es muy despierto Y el contenido En el Justice Apocalipsis Cuenta la alegría Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan otros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta noche que inicia, te damos gracias por el día que tuvimos. Gracias, Señor, por este inicio de semana. Te pedimos que nos acompañes a lo largo de esta noche, que nos bendigas, que mañana podamos despertar nuevamente y ver este nuevo día que nos tienes preparado tú en ese nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque eres bueno. Hoy te agradecemos por todo lo que nos das. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Un fuerte aplauso para Jesús en esta noche. Bien, una de las cosas que también tengo la satisfacción y el gusto es siempre estar acompañado. Hay un padre que el día de hoy descansa, el padre José Luis Rodríguez Aguilar, hoy no está aquí con nosotros, pero está también otra persona también importante para la comunidad que nos acompaña, el seminarista Juan Carlos, que ya lleva seis años en el seminario y está haciendo su servicio de magisterio aquí. Y ahora también un seminarista Kevin, que desde los tres años ha estado de Monaguillo conmigo y ahora ya también es seminarista de primero de preparatoria. Pues le doy la oportunidad a ellos que expresen qué sienten de estar en San Fernando. Pues la verdad, estar aquí es algo muy padre. Yo llevo apenas un mes y medio en esta comunidad y sinceramente esta ciudad de San Fernando tiene cosas maravillosas. Su gente es gente muy bella, gente muy comprometida, gente muy piadosa, la verdad. Qué decir del templo que tenemos a las espaldas, es un templo muy antiguo, dedicado a San Fernando. Yo creo que la historia ya se las contó el padre Hilario. Entonces, pues sí es algo antiguo, la verdad. Cuando yo llegué a este pueblo, todo lo mágico que tiene es algo hermoso. Gente, todo, de todo. Entonces, pues la verdad me siento muy feliz, muy bendecido de poder estar aquí y seguir adelante. Los invito realmente a que se den la oportunidad de visitar San Fernando y sobre todo, pues todas las cuestiones que tenemos aquí, especialmente este templo que tenemos a mis espaldas. Muchas gracias y pues estamos para servir. Buenas noches, yo soy el seminarista Kevin. Yo tengo desde aquí, desde los tres años sirviendo como monaguillo y pues Dios me ha conseguido entrar al seminario y ahorita estoy cursando mi primer año de preparatoria y la verdad muy bendecido por Dios porque esta comunidad es una comunidad muy amorosa que tiene los brazos abiertos a la comunidad aquí en general. Es un templo muy antiguo, ya lo dice mi hermano Juan Carlos y pues espero que se den la oportunidad para venir a visitarlo. La historia, como dice él, ya se las ha de haber platicado el padre y pues tiene mucha historia desde mucho tiempo atrás y pues muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan, ya sea en su oración o de cualquier manera. Un saludo y un abrazo afectuoso para ustedes. Muchas gracias, ahora sí que a Kevin y Juan Carlos que estamos aquí, como decían, detrás de este templo que cuenta mucha historia yo no la sabía sinceramente también ver cuadros que son imágenes muy valiosas muy antiguas y ahora sí que agradecido siempre con Dios y siempre yo que ando en cualquier parte de Tamaulipas siempre me dio por siendo católico hice un sello en mi espuelas y caballos que es grabar las iglesias siempre las grabo y ahorita para mí es un honor saber, esperemos que en más partes también participen ahora sí que por ahí para que me expliquen un poquito más de lo que es la iglesia y pues agradecido Padre Hilario con usted porque pues usted hizo que espuelas y caballos esté presente ahorita aquí y pues vamos a estar grabando todo este video dedicado para San Fernando para la gente que es de San Fernando y usted pues ahora sí como el protagonista de este video ¡Arre que nos alcanza! Muy bien, ahora estamos con un miembro de aquí de la comunidad una niña muy especial que tuve la oportunidad de casar a sus papás hace 12 años, 12 años que tuve la oportunidad de casarlos y pues de ahí surgió esta niña, Lisa Fernanda se llama, ¿verdad? Lisa Fernanda, ¿qué sirve? ¿cómo sirve usted en la iglesia? Como monaguilla como monaguilla hace 5 años hace 5 años y en misa ¿cuál? y en misa con niños ayuda a cantar y a bailar es la que hace las coreografías para la misa con niños entonces soy parte de una familia, de un pueblo de un pueblo que me siento orgulloso de ser de él gracias Lisa Fernanda gracias a tus papás por la confianza y el cariño que siempre me han tenido gracias Lisa Fernanda y espero que sigas siendo inteligente y sacando puros dieces porque si lo sé puros dieces son los que sacan ¿cómo están amigos? bueno recuerden contáctanos si quieres tus botas vaqueras tenemos de todas las pieles de todas las tallas de todas las medidas de todos los estilos pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas recuerda hacemos envíos a todo México y Estados Unidos nuestro lema nosotros si enviamos no transeamos y recuerda manejamos de los mejores cintos de hilo de plata ley punto nueve veinticinco la mejor calidad en el mercado contáctanos recuerda por aquí podrás ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios recuerda sigue la página Marilis o por escuelas y caballos recuerda las mejores botas la mejor calidad las mejores pieles solo por aquí contáctanos por inbox ya sea por whatsapp o por las páginas oficiales Marilis y escuelas y caballos muy bien ahora tenemos la oportunidad de estar con nuestras autoridades civiles Pepe Ríos más conocido Pepe Ríos José Ríos presidente municipal su esposa Rosy Garza dos buenos amigos que ahora están en estas funciones públicas y que en todo momento pues he contado con su gusto y este su gusto y su apoyo para todas las cosas buenas a Pepe lo conocí desde que era presidente de la asociación ganadera entonces pues estamos en esas actividades de apoyo para el bien de la comunidad los dejo a ellos para que conozcan un poco más de San Fernando ¿Cómo están? Buenas noches a todos y pues agradecer a todo el público que nos escucha que nos ve este aquí estamos en la ciudad de San Fernando trabajando para para esta comunidad tan bonita pues sí realmente al padre Hilario lo conocí en la asociación ganadera la primer cabalgata que me tocó hacer fue junto a él gracias al padre Hilario por darme ese valor y esa fortaleza para trabajar junto a él y junto a Dios estar siempre presente a nuestra gente y bueno nos tocó servir y aquí estamos sirviendo por doble vez aquí a San Fernando y gracias por ese caballo por siempre venir aquí con nosotros que Dios siempre me los pide y me los bendiga en todas las cabalgatas que hemos hecho siempre han estado presentes claro que sí muchísimas gracias y pues siempre un honor andar por acá de hecho también me tocó en otros tiempos cantar siempre que veo me tocó un 15 de septiembre cantar por acá y este pues fue un orgullo por acá estar también y pues siempre estar presente por acá y pues siempre estar presente Gracias. 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 de su hija cristal una niña que he visto crecer aquí entre nosotros que la verdad canta precioso baila también muy bien cristal es una niña que está en el instituto sabaz magaña está en primero de primaria y ahora tiene esa facilidad de canto del ratito la vamos a escuchar después de haber probado los alimentos pero es artista ese artista escenario estamos muchas gracias y pues bueno parece que estamos aquí es de san fernando tamoripas en el restaurante burguen oye y esta comida aquí es a ver platícame que es lo que hay carne pollo y calchicha carne pollo y salchicha y cebolla y donde estamos aquí en qué lugar estamos en el cañón me puse mi sombrero me puse el pantalón camisa de cuadros como los vaqueros monta mi caballón subí por la colina para llegar al rancho con todo el vivero no puedo reírme no puedo reírme me puse con la orilla mi amor al puerto no puedo reírme tú no te sabes mucho pero yo no me acuerdo Diego para que era yo me traje el animal pegado el animal completo tú te sabes mucho pero yo no me acuerdo compro sin fortuna esta casa la compro con amor para que jueguen mis hijos con la luna para que jueguen mis hijos con el sol bueno y parte de lo que muestra aquí en el burgueño pueden encontrar ahora sí que muchas cosas artesanales hechas por acá dulces regionales aquí de san fernando ahora sí que por aquí también ya viene la marca de las güeras las güeras ahora sí que son gorditas las clásicas empanadas ya se me hizo agua en la boca ya veía empanadas estas son marquetas son palanquetas de nuez 100% artesanales las hojarascas y este que viene siendo pay de queso pay de queso hecho aquí ustedes lo hacen en burgueño y bueno todo esto lo que está por acá también machacado que no puede faltar es de la región ¿verdad? aquí estamos también esto de aquí al gloria fíjate yo pensé que nada más lo hacían en Linares no son acá también las hacen en las marquetas son las glorias milcajeta ya 100% son de cabra siempre que eso sí es un sello muy importante siempre que compren gloria si no son de cabra no son marquetas ahora sí que bueno pues aquí tenemos ahora aquí toda esta variedad de de artículos aquí en el burgueño aquí los pueden encontrar de san fernando tamolipas el tamarindo cien por ciento todo hecho aquí en san fernando tamolipas les voy a hacer que grabar Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Música 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 Música